Soy un loco enamorado, el que he sentido la mía, el mismo que no te olvida, corazón. Sigo de tierra morado, tú sigues siendo en mi vida, de todas las más queridas, sigues siendo mi gran amor. Yo no consigo olvidarte, no puedo, no sé qué me pasa, tan grande es mi amor. Yo quisiera olvidarte y no puedo, te recuerdo a diario, desea que era Dios. No sé si ya me olvidaste, no sé si aún me recuerdes, tan solo sé que te quiero más que ayer. Y desde que tú te fuiste, de tanto estarte esperando, me he vuelto un loco pensando, que por qué nunca has de volver. Y no consigo olvidarte, no puedo, no sé qué me pasa, tan grande es mi amor. Yo quisiera olvidarte y no puedo, te recuerdo a diario, desea que era Dios. Y cada vez es más, ese amor por ti, como el de olvidar. De tanto intentar, loco me volví, tú que puedes, ven, ayúdame a olvidarte. Ven, ayúdame a olvidarte, por favor. Ven, ayúdame a olvidarte, por favor. Que cada vez es más, este amor por ti, como el de olvidar.